¿Cómo le fue ayer? Nos vemos. Nos vemos toda la noche. Exactamente, ya no me dejaron. Te deja vinca la pelota. Tienes razón. ¿Perdón, me va a tardar mucho más en el teléfono? Un momentito, por favor, que estoy hablando. Me he apurado tan bien. Bueno, lo lamento, usted estuvo sentado ahí perdiendo el tiempo. Graciela, ¿cómo estás? Ah, tengo un degenerado acá atrás de la espalda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me perdon, estoy bastante apurado, mil disculpas. Te voy a romper la cabeza, déjame en paz. ¿Por qué te vas ahora? ¿Dónde vas? Deje que vaya a donde sea y déjame en paz. ¡Por favor! Por favor, mándese a mudar. Perdón, pero estoy apurado. Te voy a romper la cabeza, te lo juro que te corto la cabeza. ¿A qué hora vas a estar de nuevo? No sé, puede estar en una hora. Bueno, yo voy a tratar de ver si puedo estar, ¿sabes? No te prometo nada. Bueno, trate de estar y déjame hablar a mí, que estoy de acuerdo. Me disculpas. ¿Eh? Vaya cortando. Pero no puedo, ¿no ves que tengo un tipo atrás que es un hijo de puta? Debe tener que cortar. Debe tener que cortar. Debe tener que cortar. Sí, 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 sí. Chao, hasta luego. ¿Será? Yo entiendo que la molesto, pero obvio. Ay, se le cayó la tarjeta. Mire ahora. Ay, se le teléfono también. ¿Te puso nervioso? Eso es lo que tenés que ir a un neuropsiquiatra. ¿Después de la cosita, señora? Esto era para Marcelo Tinelli, video match. Venga para acá. Mandale un saludo a Marcelo. Saludo para todos. Gracias. Gracias. Muy bien. La señora muy bien, ¿eh? Adelante, mi amigo. Adelante, mi herramienta. ¿Estás bien? La señora muy bien, okay. Gracias por ver el video.